Arroyo. Voy entonces a comenzar presentando a Fernanda Vera con su ponencia titulada Las redes culturales en el álbum personal de Isidora Sayers Montenegro, 1803-1869. Y Fernanda Vera es musicóloga de Chile, es académica del Departamento de Música de la Facultad de Arte de la Universidad de Chile, doctoranda en estudios culturales latinoamericanos, magíster en arte, convención en musicología, y además es profesora especializada en teoría de la música por la misma universidad. Es también investigadora asociada al Archivo de Música de la Biblioteca Nacional de Chile y al Archivo Central Andrés Bello. Actualmente se encuentra finalizando su proceso de tesis doctoral que se enfoca en el estudio de álbumes musicales de mujeres de Chile y México durante la segunda mitad del siglo XIX. Mediante un análisis interdisciplinar propio de la musicología, la cultura material y los estudios literarios, busca demostrar el ejercicio de la agencia femenina y la construcción de subjetividades femeninas modernas mediante la utilización de objetos relacionados con la práctica musical. Bien, muchísimas gracias Fernanda por estar con nosotros y adelante. Puedes ya compartir con nosotros tu ponencia. Hola, muchas gracias, buenos días. Yo voy a decir al tiro que vivo en el campo y mi internet es más o menos lo más. Las redes culturales en el álbum personal de Isidora Segers Montenegro. Isidora Segers fue una española vecindad en Chile que llegó durante la tercera década del siglo XIX. Desde su llegada, su tertulia fue un centro de la actividad cultural y principalmente musical en Santiago, capital de Chile y también en Copiapó, ciudad minera que pasó largas temporadas. La consideración en torno a la figura de Isidora ha llegado incluso a situar casi como la madre musical de la patria. De esto da cuenta la lujosa revisión de su álbum de visitas por la Biblioteca Nacional de Chile en conmemoración del Bicentenario Nacional. Sin embargo, y sin desconocer la trascendencia pública de su figura, hoy propongo un abordaje distinto, más íntimo, que no canoniza a Isidora, sino que la posiciona como una mujer con agencia, punto central de una red de prácticas culturales y musicales que tuvieron como centro su salón y que se evidencian a partir de la prolífica correspondencia que mantuvo con un elevado grupo de conocidos, amistades y parientes. De manera específica, Exponencia busca abrir el diálogo en torno a las redes culturales que se pueden reconstruir y resignificar a partir del análisis crítico del álbum personal de Isidora Tejer, estudiado actualmente en el Archivo Austral de la Universidad de Chile. Para estructurar la presente comunicación, comenzaré con una breve descripción de los álbumes femeninos y específicamente en los álbumes musicales en Latinoamérica para pasar luego a analizar este álbum en específico, poniéndolo en las redes que allí se generaron y se cruzaron para cerrar con algunas proyecciones. Los álbumes en Latinoamérica. La palabra álbum proviene del latinalbus, que quiere decir blanco y en su origen hacía referencia a paredes blancas sobre las cuales se escribían diferentes tipos de anuncios. Posteriormente, durante el siglo XVII, surgió el álbum Amicorum, un empaste de hojas blancas en forma de libro, donde diferentes personalidades plasmaban a modo de homenaje un vínculo de amistad o de relación social que los unía con el propietario de los objetos. Así, fue una costumbre compartida por un grupo de personas, generalmente eruditas y nobles, afines al ambiente universitario. El carácter de estos álbumes fue metatópico, es decir, podían conservarse en él poemas, dibujos, filas, partituras, crónicas o símbolos de heráldica. Por este carácter íntimo y personal, no existe ningún álbum igual a otro y obedecen a procesos o momentos de construcción de subjetividad. Ahí hay ejemplos de estos álbumes, primeros álbumes Amicorum. Esta moda pasa a España a fines del siglo XVIII y rápidamente se extiende a América. Adquiere ahí un carácter marcadamente femenino y busca reunir en un objeto el homenaje a la dueña de casa o a la joven del hogar con un espacio íntimo, denunciación. Acá ustedes pueden ver algunas citas de Mariano José de Larra en un artículo pequeño que se llama el álbum. A partir del álbum, como un empaste donde se coleccionan documentos significativos de carácter afectivo y personal, surgen otro tipo de empastes que también comienzan a utilizar esta denominación, como por ejemplo el álbum de tarjetas de visitas, el álbum de dibujos y el álbum de música. Ahí hay algunos ejemplos de otros álbumes. Particularmente, los álbumes de música no cumplen necesariamente con la condición de ser empastes con hojas en blanco, ni presentan un carácter metatópico en cuanto a la naturaleza de los documentos que contienen. Constituyen una colección de piezas musicales reunidas bajo criterios que no nos quedan del todo claros, pero que en algún momento se empastaron y pasaron a constituir una unidad. De este modo, la palabra álbum para definir este empaste está dada por la propietaria o propietario, o bien por quien lo empasta o quien lo regala. Ahí está la descripción de álbum de Mariano José de Larra con un ejemplo de un álbum de una hija de Isidora Segers, Laura Uneus. Yo específicamente para mi investigación he definido el álbum musical de la siguiente manera. Ustedes lo pueden leer, están las características básicas, es artesanal, es lujoso, contiene una recopilación de partituras musicales, presentan diversas marcas de uso que pueden ser de distinto tipo. Por esto propongo que los álbumes musicales de las mujeres burguesas contienen textos que son capaces de reflejar el posicionamiento de sus dueñas ante el contexto sociocultural, así como el gusto y la moda, actuando a modo de, comillas, lista de reproducción, cierre comillas, de la época. Así, la inclusión o exclusión de determinados géneros, repertorios y autores nos van a indicar decisiones. La aparición y difusión del álbum en Latinoamérica guarda estrecha relación con las nuevas condiciones económicas para el comercio en la región. En concordancia, la posesión y uso de un álbum va a constituir una marca de clase, la demostración de pertenencia a un determinado grupo social. Este objeto, que fue usado por las élites como muchos otros, como símbolos de poder adquisitivo y de la formación ilustrada, al mismo tiempo que formaban parte de un nuevo canon para la educación femenina de la burguesía. Para entender este fenómeno de coleccionismo, es necesario comprender que la formación musical femenina hacía parte de la idea de, comillas, buena educación, cierre comillas, que incluía las artes de agrado, donde se consideraba la música como la actividad más apropiada para el esparcimiento dentro del hogar. Hay una profusa bibliografía con mucha iconografía, muchos manuales femeninos. Aquí yo les he hecho algunas imágenes donde se ve a las mujeres haciendo música en sus casas, por ejemplo, publicidad de un álbum que se conserva aquí en Chile, de qué hacían las mujeres con estas músicas. Hoy propongo que este tipo de objetos formaron parte de la construcción de las subjetividades femeninas burguesas, porque portaron contenidos y a partir de ellos podemos reconstruir parte de las redes de sociabilidad y afinidad musicales y culturales de estas mujeres. Durante mi investigación doctoral he revisado un número de álbumes muy elevado para poder generar conclusiones sólidas. Personalmente he visto en Chile al menos 200 álbumes y he fichado en detalle 25 álbumes chilenos y 20 mexicanos, teniendo la colección consultada más de 100. En Chile, por ejemplo, todos los repositorios de materiales musicales que están hoy en funcionamiento custodian de este tipo de objetos. Ahí hay ejemplos de álbumes de Chile. Durante el desarrollo de un proyecto de investigación de la colección Partituras del Archivo Central Andrés Bello, el año 2012 tuve acceso al álbum personal de Isidora Seger sobre el cual profundizaremos hoy. Corresponde a un objeto que dialoga con otros que pertenecieron a Isidora y que también se custodian allí como en la Biblioteca Nacional de Chile. La colección de Isidora está dividida en esos dos fondos por legados que se hicieron en sus momentos. A saber, dos álbumes de partituras, un manual de canto, un álbum que perteneció a su hija, pero que fue un objeto de Isidora, que ya les mostré, más el otro álbum. Denominado álbum de Isidora Seger de Uneus, el que corresponde a un álbum de visita y que, como ya mencionamos, fue objeto de una reedición completa por el Bicentenario. Ahí está el otro. Ese está reeditado en papel, muy lujoso y es de alta calidad, las digitalizaciones y todo el proceso que se le hizo. Para entender quién fue esta mujer y poder comprender sus redes contextuales, Isidora nació el primero de enero de 1813 en Madrid. La vida familiar de los Segers Montenegro no fue tranquila porque el padre se cambiaba mucho de trabajo llevándose a la familia. Tenían una situación económica muy, muy ajustada y él tenía que buscar trabajo. Cuando tiene 10 años se trasladan de Madrid a París y luego, cuando ella tenía 20, de París a Chile. Recibió, bueno, dicen que recibió, de eso no hay prueba, formación musical en España con Manuel García, el tenor más importante de la época. Y en Francia con Massimino, quien la becó. Massimino fue su máximo maestro. En 1826 se casa en Chile con Guillermo de Victuper, quien muere posterior a la batalla de Lircay en 1830. Después de enviudarse, se casa con Jorge Uneus y tiene tres hijos del primer matrimonio y seis del segundo enterando nueve. Pese a sus muchos hijos y según el testimonio de su hija mayor Flora, Isidora nunca tuvo una inclinación por la vida del hogar. A partir de ahí tenemos que entenderla tal como lo aceptó su círculo social. Isidora operó bajo la norma de la excepcionalidad, que, teniendo en cuenta las enormes diferencias, la acercaban en el medio local a figuras como Madame d'Estelle. Ahí, por ejemplo, hay un poema de homenaje que le escribe Mercedes Marín del Solar en el álbum de Isidora, el que está en la Biblioteca Nacional. Hay un montón de figuras que ustedes pueden mirar ahí, pero a mí me parece súper interesante, porque dice, llegaste a completar la amistad que yo necesitaba, Isidora, no sé qué. O sea, es muy... A mí me produce mucho interés como ir pensando cómo armaba estas redes y cómo Isidora significaba para otras personas. Acá está carta que le da Manuel Bulnes, donde la reconocen como miembro de la primera comisión del corbatorio. Esta cuestión es única, porque las mujeres no podían ser profesionales y menos iban a estar siendo reconocidas por el presidente. Ahí dice, a sus talentos, capacidades y amor por las bellas artes. Así parte esta carta. Esta carta está en este álbum personal que hoy día estamos hablando. Evidentemente, la principal dedicación de Isidora, a diferencia de la gran mayoría de las mujeres de su época y su condición social, fue la música, el teatro, las redes culturales y musicales en general. Estas fueron las condiciones que la definieron y a partir de las cuales se conformó identitariamente. Y son las razones por las que hoy sigue siendo una figura tan interesante de estudiar. Si uno piensa en su, por ejemplo, en su correspondencia, casi todas con hombres, con hombres extranjeros. Tiene pocos amigos chilenos. Los que tiene siempre están viajando fuera. Dos maridos también fueron extranjeros. Entonces ella se desarrolló y vivió en un espacio en que se le permitió esta excepcionalidad. Su salón fue el espacio principal que permitía el acceso de los músicos nacionales y extranjeros a la escena musical nacional. O sea, si otro amigo te recomendaba con Isidora y Isidora te aceptaba, ibas a tener trabajo. Esa era una cuestión segura. Gozar de su favor implicaba participar de espacios laborales y la apertura de puertas para mejorar las condiciones sociales de sus vacíos. Esto nos permite entenderla no como una mujer aficionada, cuya afición era controlada por los jóvenes de su familia, sino que muy por el contrario, ella fue la gente más activa para toda la actividad musical en Chile, así como un referente para sus amigos, conocidos y familiares. Ahí le hace una carta que le manda Antonia Sá, donde, claro, siempre le están reconociendo, ¿no? Como, quiero que la Pantanelli cante contigo, que vaya a tu casa. Eso significa que esta cantante venía con la compañía de ópera. Al recibirla Isidora, ella nunca más se fue de Chile, o sea, eso le abrió todas las puertas para quedarse, después tuvo una pensión de gracia. Siempre le están reconociendo, estoy encantada, con los dulces tonos de tu voz. Ahí ustedes pueden mirar eso. Este álbum que hoy analizamos, se encuentra situado específicamente en este contexto de sociabilidad ilustrada y dentro de lo que Graciela Baticore denina, comillas, cultura del trato, cierre comillas. Constituye una de las fuentes principales para poder armar la historia biográfica de Isidora y la red de su relación. Ahí les traje una descripción que aparece en el álbum que está en la Biblioteca Nacional, ¿no? Que es de José Joaquín Vallejo, sobre cómo lo pasaba él en la casa de Isidora. Es del reverso del primer folio. Y la foto que está al costado, está en el otro álbum, en el que hoy yo traigo acá, en el álbum personal. Entonces, los objetos estos que ella conservó, estos dos álbumes personales, permiten hacer cruces también de redes de personas. Este objeto, que es un objeto complejo, podría ser un libro archivo, al ser hoy interrogado, es capaz de dar cuenta tanto de la trayectoria vital de su propietario usuario, así como de su existencia como objeto que denota los rastros de manipulación y las huellas de uso. A través de su lectura y análisis crítico detallado, podemos comprender algunas de las características de su personalidad, como sus acciones más relevantes en el campo de la música, y también abordar y analizar sus relaciones personales y amistad con otros músicos y familiares. Si tuviéramos que clasificarlo, no corresponde ni a un álbum a mi corum, ni a un álbum de música, tampoco a un scrapbook o libro de recortes. Pero esta indefinición confirma aún más sus características únicas e interesantes. Se compone de 324 documentos que hemos clasificado así. Perdón, ahí, así se ve un poco, ¿no? El empaste, un empaste grande, tiene como 30 por 44 centímetros, ya tiene más o menos 10. Así se ve más o menos. Este no dice álbum, es menos lujoso que el de la Biblioteca Nacional, porque el otro se rellenaba. Este no. Este fue una cantidad de folios que ella empastó y tuvo para su uso. Tiene correspondencia, la mayor cantidad de las cosas que contiene son correspondencias, hay cartas en español, francés, italiano e inglés. Contiene todas sus partituras, la música que ella compuso, que son 19, crónicas de prensa, reproducciones de grabado, fotografía, el escenario musical completo, que fue el periódico que ella editó con otro equipo, también fue editora de periódico, muy temprano, y otros documentos, como dos diplomas, yo ya les mostré uno, dos documentos ilegibles, invitaciones, el reglamento del Conservatorio Nacional de Música, y dos biografías de su difunto marido. Acá, así se ve, ¿no? Por dentro. Los documentos no tienen el mismo tamaño, están pegados en el orden, cualquier orden, por ejemplo, las partituras están juntas y el seminario es junto, pero todo lo demás va surtido. La gran variedad de documentos contenidos en el álbum fueron intervenidos directamente por ella, quien los comentaba y dejaba sus huellas de uso y de manipulación, lo que nos permite conocer sus opiniones, juicios, gusto, y su proceso de construcción identitaria. Ahí les traje unos ejemplos que dicen, por ejemplo, contradicción a los artículos no sé cuánto, dice terrible, malo, no sé, este reglamento no sirve. Por ejemplo, abajo donde dice Momboazane, ya pone pintor y no sé qué. Esas cruces que aparecen, es que ella marcaba cuando ya estaban muertos. Aparecen muchas cruces cuando ya van muriendo, el último documento de esa persona tiene una cruz. Si bien hay muchas cuestiones que no podemos dilucidar y quizás nunca sepamos, por ejemplo, quién compiló realmente, quién empastó, si el orden fue realizado por ella, ni tampoco podemos afirmar que el resultado final fue su decisión, podemos plantear otras cuestiones muy interesantes, ¿no? Contiene pocos documentos escritos por Isidora, pero denota una gran riqueza en cuanto demuestran estas relaciones con otros sujetos, músicos, artistas y amistades, que eran sus interlocutores. O sea, tenemos la mitad de las conversaciones, ¿no? No tenemos lo que ella dice, pero sí lo que le van contestando. Casi siempre le están pidiendo cosas, partituras, que por favor hable con este, que reciba al otro, que venga a cantar, que reciba no sé quién. Sabemos que muchas de estas cartas corresponden a la continuación de una comunicación de la cual no tenemos ni restas o preguntas de ella misma. Sin embargo, el carácter dialógico de ellas nos permite acercarnos al hilo de conversación. Siguiendo esto, este álbum, libro archivo, nos permite pensar en la idea en que hay circulaciones de músicos, de prácticas musicales, entre telones de conciertos, beneficencias, repertorios, donde ella aparece como el pivote, ¿no? Como el eje entre estos sujetos, objetos, lugares e instancias. Por ejemplo, una de estas muy interesantes es la relación que ella establece entre Federico Guzmán, que es el músico chileno más importante del siglo XIX, con Luis Morochal, que es el primer virtuoso americano que vive de conciertos. Este tipo nació en Nueva Orleans, es un monstruo en la interpretación del piano, hay muchas obras de él en YouTube, y él llegó a su casa en Cotiapó, después llegó a su casa en Santiago, y ella le presenta a este músico y él lo manda a estudiar a París con su profesor, él murió allá después. Y es nuestro músico más importante, él es afrodescendiente, él no es burgués, o sea, sus padres eran profesionales de la música, técnicos, maestros de capilla, y asciende, gracias a este contacto, a esta red que Isidora pone. Por ejemplo, la única foto de Federico Guzmán, que ustedes ven, que es esa, la conservó ella en el álbum de la Biblioteca Nacional. Las otras dos fotos de Gottschalk, más dos cartas, están en el al personal. Hay otro ejemplo también, que es este, que es uno que nos interesa mucho, que es cómo ella arma una red de músicos afrodescendientes y les posibilita el ascenso social. Ahí es José Zapiola, que es el autor del himno de Ungay, y está José Bernardo Alcea, que es el autor del himno Naciones del Perú, un prócer peruano muy importante, y eran afrodescendientes, y es una cuestión que no se hablaba acá. Esas son las únicas dos fotos que se conservan y están en el álbum personal de la Isidora también. Ella dice, José Zapiola, músico y compositor, mi amigo personal, gran maestro. Y con ellos es que edita el semanario musical, por eso está el primer documento, es la foto de Zapiola, y luego parte del semanario musical. Esta variedad de interlocutores nos hace pensar en cómo ella comprendía y enfrentaba las restricciones y las normas sociales de su época. Su posición de privilegio que gozó en la sociedad chilena le permitió actuar como enviadora de relaciones y jerarquías sociales, y dentro de este contexto no le importaron mucho las normas impuestas para el común de la sociedad. Así les contaba estos ejemplos con Zapiola, Alcedo y otros, puesto que perteneciendo ellos a otras clases fueron considerados dentro de sus amigos y los distinguió con elogiosos comentarios teniendo frutos, ¿no? Como estas publicaciones y otras cosas, muchos conciertos. La información que comparto con ustedes es fruto de un proyecto interdisciplinario que buscaba poner en valor este álbum al mismo tiempo que permitía el acceso a todos los documentos allí contenidos. Nuestro equipo cuenta con historiadores, transcriptores, traductores, francés, inglés, alemán, conservadores, fotógrafos especialistas en puestos en valor, archiveros y dos musicólogos. Dentro de los productos finales estamos terminando con la implementación de una página en Omeca incluyendo links con todos los materiales para libre consulta y descarga mediante galerías digitales. Y así buscamos poner en valor el álbum y su contenido. Acá hay un, la última imagen es cómo está quedando, ¿no? Estamos armando estas colecciones que van a ser viables que están en Omeca está el álbum completo, van a estar las transcripciones, las traducciones y vamos a intentar ir generando nuevos vínculos, pues mirándolo desde diferentes perspectivas. Estaba fuera de nuestros recursos fue repitar, ¿no? Como hizo la Biblioteca Nacional, pero pensamos que de esta manera se favorece el acceso, democratizamos los contenidos, etc. Y ahora modo de cierre. Este álbum, como todos sus documentos, han formado parte de la construcción historiográfica de la música en Chile. Desde su particularidad como objeto complejo y desde la especificidad de cada documento, así como desde las múltiples relaciones intertextuales que conforman el objeto, este álbum personal da cuenta de múltiples agencias, tanto de la suya propia como de todos aquellos que le hicieron llegar cartas, fotografías y dibujos. También se evidencia la agencia que ha ejercido el objeto sobre los relatos, su presencia en las historias de la música, su urgencia en las búsquedas que realizamos cada día por internet y que nunca hacen referencia a la proveniencia de estos documentos. Ustedes podrían buscar ahora a José Zapiola aparece esa foto y jamás va a decir de dónde viene la foto o cuál es su contexto. Finalmente, este álbum, así como lo vemos hoy, nos permite acercarnos al mundo íntimo de Isidore con cuanto fue un filado para su uso y goce o bien a modo de biografía musical y cultural. Al interrogarlo hoy, nos asomamos a un mundo femenino mucho más complejo e interesante que lo que la historiografía y la musicología asignaban a la mujer burguesa durante este periodo, lo que es aún más cierto para el caso de la mujer música. De cualquier modo, es evidente que el pensamiento crítico en torno a este objeto y su lectura están aún en un punto inicial. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernanda. Está fascinante, de verdad. Disfrutamos muchísimo escucharte. Entonces, pasaríamos ya con Curmi, con la ponencia titulada Impresiones en clave femenina frente al Ande, Eva Canel, 1857-1932, y Emilia Serrano, 1843-1922, en su paso por Bolivia. Y Curmi Soto es doctoranda de la Universidad Complutense de Madrid, doctoranda de literatura hispanoamericana, y además es investigadora del Centro de Investigaciones Sociales de la Vicepresidencia del Estado, la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia, también es editora asociada del Bolivian Research Review, la revista boliviana de investigación, que es órgano de difusión de la Asociación de Estudios Bolivianos. Y además es una, digamos, especialista también en el 19, y hace un trabajo de archivos fascinante, igual que el de Fernanda que nos ha presentado. Adelante, Curmi. Muchas gracias, Anaí. Muchas gracias, Fernanda, muy linda tu exposición, realmente me ha dado muchísimas, muchísimas ideas, y es un placer haberte conocido aunque sea digitalmente, porque, aunque yo no estudio música, digamos, me ha hecho realmente demasiado eco en mis propias pesquisas, lo que tú nos has mostrado, y me parece un asunto fascinante, 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 y que podríamos entrar en diálogo, y eso va a ser lo lindo también de esta sesión, digamos, es poder entrar en diálogo con otras personas que están haciendo, que están trabajando temas muy similares a los nuestros, pero desde otros lugares y sobre todo desde otros países, ¿no? Eso es lo bonito, por ejemplo, va a haber una chica también de Guatemala que nos va a charlar sobre redes femeninas y todo eso, ¿no? Entonces, es un poco también un hermoso homenaje a todas estas mujeres que han formado densas redes intelectuales también en su momento, ¿no? Y que se han apoyado entre ellas, se han comunicado, también a nuestra manera nosotros estamos haciendo eso, ¿no? Como decía Inay, muy en el siglo 2020, ¿no? Realmente muy 2020, pero sí, a nuestra manera nosotros estamos haciendo eso, ¿no? Y también estamos como fomentando el diálogo entre investigación y todo eso. entonces, yo voy a compartir pantalla. A ver, les comparto. Entonces, hoy les quiero hablar de dos españolas, que por eso también me hacía mucho eco lo de Fernanda, porque sí son españolas que aunque no se han afincado aquí en América Latina, bueno, sí, una sí se afincó, sí han estado totalmente en contacto con redes transatlánticas. La primera es Eva Canel, ella es asturiana de nacimiento y finalmente va a pasar gran parte de su vida en América Latina y va a morir en Cuba en 1932 y de hecho durante mucho tiempo la historiografía literaria cubana y en general hispanoamericana la va a considerar como de La Habana, digamos, una autora propia de este lugar, aunque ella va a vivir mucho tiempo también en Buenos Aires, va a estar un tiempo también en Lima y va a tener muchas idas y venidas entre Madrid, Barcelona, un tiempo Puerto Rico, va a tratar de instalarse en Estados Unidos, es decir, va a ser una viajera impenitente durante mucho tiempo y en paralelo les voy a hablar de otro personaje que ella sí como que ha hecho correr mucha más tinta, aunque recién se la está recuperando, que es Emilia Serrano, la varonesa de Wilson, ella es granadina de nacimiento y no se sabe muy bien sus orígenes en algunos momentos, su biografía es muy oscura, por eso les pongo entre puntos de interrogación el año de nacimiento, porque no se sabe a ciencia cierta cuándo nació y ella voluntariamente como que ha ocultado cosas en su biografía, su edad, sus orígenes a veces no están muy claros, ella se va a divor, perdón, ella va a quedar viuda del varón Wilson muy joven, se va a volver a casar, pero va a seguir usando el título de varonesa que es muy bien sonante y con el que va a firmar de hecho su gran producción, va a ser de alguna manera también su nombre de pluma, entonces me interesa me interesan estas dos viajeras, estas dos escritoras, sobre todo porque son españolas y nos dan una perspectiva extranjera de lo que estaba pasando, pero también porque ambas han escrito textos muy muy parecidos, que tienen mucha relación entre ellos y que se comunican tanto estéticamente como ideológicamente, ambas son casi de la misma generación, ahí tienen una foto muy bonita de Bacanel, Bacanel también era voluntaria de la Cruz Roja y ejercía todo este trabajo de filantropía muy propio también de las mujeres letradas del siglo XIX que partía también de una comunidad de ideales que ellas compartían, ¿no? Y aquí pueden ver la foto de la varonesa de Wilson, como les decía, nacida en Granada, no sabemos muy bien qué fechas, pero muerte en Barcelona en 1922. Ella va a ser una gran animadora de las relaciones transatlánticas, ella va a ser periodista, sobre todo va a ser corresponsal, va a trabajar mucho, mucho tiempo en París, se va a instalar de hecho en París y va a ser sus primeras armas en los periódicos de moda parisinos, muy propio de la época, digamos, ellas van a saltar de la sección de modas a la poesía, a la literatura, al cuento y finalmente también a otras consideraciones de tipo social, eso no hay que olvidar, digamos, ¿no? Entonces, me parece que ellas dos se juntan en un momento clave en América Latina, ellas están dando vueltas en la década de los 70s y los 80s por la región, entonces, estoy tratando de reconstruir un poco, aunque es un poco complicado también, sus recorridos y sobre todo su paso por Bolivia. En este caso, ambas, como les decía, forman parte de una comunidad intelectual y aunque no tengo pruebas de que ellas mismas se hayan conocido personalmente, existen muchos indicios que me permiten comprobar que por lo menos sí sabían la existencia una de la otra. El punto de partida y en realidad como las encontré fue un poco por casualidad porque en realidad estoy siguiendo a otro personaje que es este caballero que se llama Eloy Perillán Bouchot nacido en Valladolid en 1848 y muerto en La Habana. Él es el esposo de Eva Canel. Él va a ser su marido, se va a casar con ella muy, muy joven, ella tiene como 15 años y la va a dejar también viuda muy, muy joven y por lo mismo, por las mismas palabras de Eva Canel como relata ella un poco sus viajes al lado de su marido, sabemos que no la ha tenido fácil. Que ha sido una vida muy complicada llena de exilios, de persecuciones políticas porque Eloy Perillán Bouchot era un revolucionario, primero era republicano entonces con el golpe de estado de Pavia tiene que venir a América Latina y después coquetean mucho con el anarquismo y también forman parte de redes mazónicas. Entonces Eloy Perillán Bouchot es muy amigo de la baronesa de Wilson. Ellos llegan a Bolivia en 1877. Están siguiendo una especie de recorrido un poco caótico, de hecho Eloy Perillán viene un año antes, llega a América Latina en el 74 a Montevideo y Eva Canel le va a dar encuentro un poquito después, un año después. Se va a quedar administrando sus cosas, administrando sus periódicos y tratando de cerrar todos los proyectos editoriales que tenían en España. Entonces ya la pobre Eva a los 16, 17 años tiene que recorrer mitad del mundo para dar encuentro a su marido. De ahí van por Montevideo, Buenos Aires, pasan brevemente por Chile y están llegando de Valparaíso a Bolivia. Y la misma Eva cuenta lo difícil que era, era un poco un viaje un poco extravagante porque Eloy Perillán también trabajaba con muchos otros viajeros y muchos otros exploradores. Aquí en Bolivia, en La Paz concretamente, en 1877, él se va a encontrar con médicos ambulantes, con exploradores proto-arqueológicos, digamos, entonces es fácil imaginarse cómo ellos tenían las maletas, ella cuenta que era un poco complicado, digamos, ¿no? Entonces ella va a seguirlo durante mucho tiempo y después ellos se van a instalar en Perú a finales de la década de los 70 hasta la Guerra del Pacífico. Entonces todo indica, aunque no he podido revisar la correspondencia, todo indica que sí, la baronesa de Wilson y Eva Canel se conocían, aunque Eva Canel era un poquito más joven, de hecho, en ese entonces era muy, muy, muy joven, pero que sí ha tenido que haber una relación que es necesario un poco dilucidar después de todo, ¿no? Entonces, cuando ellos están en Bolivia, en La Paz concretamente, Eloy Perillán le invita a la baronesa de Wilson y produce una serie de epístolas poéticas contándole lo bonito que es que las montañas, que debería venir, que debería pasar el Titicaca, o sea, le invita. Sin embargo, parece que la baronesa no se decidió en ese momento, es 1877, parece que vino un poquito después. Como les digo, en algunos momentos, tanto en el caso de Eva Canel como en el caso de Emilia Serrano, es difícil reconstruir las biografías, porque ellas, y además es una estrategia muy propia del momento que ha sido analizada, por ejemplo, por estudiosas como Pura Fernández, es que las biografías son voluntariamente, no sé si engañosas sea la palabra porque tiene una connotación negativa, pero son ambivas. Entonces, muchas veces no cuentan ahí algunas cosas o cuentan solamente lo que interesa al público en general. Entonces, estamos hablando de cómo estas mujeres están mediando su acceso a esta faceta mucho más conocida de escritoras que se publican, que se muestran ante sus lectores, ¿no? Entonces, ¿cómo van a mediar estas experiencias? A mí me gustaría hablarles de tres libros en particular, aunque debo decir que hay mucha, mucha bibliografía que ellas han producido, es gigantesca, existen muchos periódicos, como les digo, estoy en busca de la correspondencia, hay mucho material que ha sido producido, entonces, para esta ocasión solamente me gustaría concentrarme en tres libros sobre la experiencia americana que ellas tienen, aunque tienen muchos más, ¿no? El primero es este de Eva Canel, que se llama De América, viajes, tradiciones y novelitas cortas. Este ha sido publicado la primera vez en 1889. Es importante porque estamos en estos años entre el 89 y el 90, estamos en un periodo de producción de mucha literatura de viajes femenino. Entonces, coincide con la publicación un año después de América y sus mujeres de la varonesa de Wilson, ambos publicados en España, ¿no? Y finalmente, este tercero que es Maravillas Americanas, que es un poquito más tardío, que es de 1910, entonces, realmente se nota, ¿no? Pueden ver entre la diferencia entre las portadas y estamos realmente en otro periodo. Este ha sido publicado en Buenos Aires por el editorial Mouch. Entonces, también es importante señalar que son empresas editoriales. Es decir, no solamente son narraciones de viajes por un continente extenso, sino que también todo ese proyecto transnacional se refleja en una motivación editorial. Entonces, durante el periodo tenemos muchas, muchas, muchas casas editoras que se abocan específicamente a la literatura de viajes americana. Y de ahí van a ser sucursales en el continente, como en el caso de Mouch. Por eso es importante también ver esta conexión, ¿no? Porque ellos tenían una editora en Barcelona y después van a hacer una editorial en Buenos Aires. Entonces, hay todo un lazo que indica que estas mujeres también son representantes de un movimiento muy grande que necesita ser explorado, digamos, ¿no? Porque ellas son los rostros más visibles, pero nada, nada nos permite decir que no haya habido muchas otras más viajeras, que haya habido una conexión mucho más densa de lo que nosotros tendemos a pensar sobre estos recorridos personales, ¿no? Entonces, bueno, ambas publican muchos libros, muchos periódicos, también parte, parte de, de la relación, de la relación letrada que ellas entretenían era la dinámica en los periódicos. En este caso, digamos, en el caso de La Baronesa de Wilson, he podido ver que mucho, mucho de su producción ha sido publicada en Bolivia. Entonces, ella tenía personas, tenía amigos que sí recibían correspondencia y sí reproducían poemas, por ejemplo, o narraciones cortas. Y en el caso de Eva Canel es un poco más complicado porque durante mucho tiempo, bueno, ella viene bajo la sombra de su marido, entonces, durante mucho tiempo la crítica ha tenido problemas para la atribución autorial. Se ha creído, primero, que Eva Canel no existía, que era un seudónimo, que era parte de los inventos del marido, porque el marido era muy recursivo, eso sí, pero que era como, que era como medio legendario. Entonces, la crítica ha sido muy reciente, recién en los años 90, se ha podido exhumar su nombre y ver más o menos cómo era la función de Eva Canel dentro de los periódicos una vez emancipada de su marido, digamos, o sea, realmente la producción fuerte la hace después del 89. Pero, llegando aquí, Eva Canel, Eva Canel comienza a trabajar con su marido, funda un periódico, un diario de gran formato en 1877, pero tengo problemas de atribución, porque ella no firmaba, pero todo me deja pensar que ella se ocupaba de la sección de modas, por supuesto, porque era su área de expertise, para empezar, y después, porque durante muchos otros proyectos que tuvieron con Eloy Perillán Bouchot, ella se ocupó de la sección de modas. Pero más allá de esa relación escritural un poco conflictiva, yo creo que Eva Canel ha sido muy conocida ya en entrada en años y ha dado muchas, muchísimas conferencias a lo largo del continente. Entonces, esta es una de esas, es la más famosa que se llama La conciencia española ante el nuevo mundo, que me parece que resume muy bien todas las ideas que están detrás de ese viaje. Ambas son españolas que vienen de una generación, de la generación de las isabelinas, que a pesar de sus contradicciones, digamos, sí tiene cierto norte. Es decir, estas isabelinas son un poco como la contraparte de las burguesas victorianas. Entonces, son mujeres muy católicas que están conscientes del rol femenino, que no van en contra de la normativa, que creen que la mujer tiene que ocupar un puesto maternal. Pero aún así, a pesar de ese discurso que ahora nos podría parecer tan conservador, en su momento fueron figuras, no sé si tanto polémicas, pero en todo caso que rompieron con esas normas. Entonces, esta conferencia, Eva Canel la va a dar en un montón de lugares. La va a dar en el Caribe, la va a dar en Venezuela, la va a dar en Colombia, y ella cuenta cuál es el impacto que tiene, sobre todo en el público masculino local. A ella le interesa mucho desarrollar esa idea del criollismo, de cooperación también transatlántica, y de esta identidad profundamente española que debería tener la América que ya está viendo. Sobre todo, entre tanto, digamos, sobre todo entre estos textos de América o América y sus mujeres y el último que son maravillas americanas, hay un evento que va a ser un evento traumático que hay que tomarlo en cuenta, sobre todo para el caso de Eva Canel. Pero no dudo que para la varonesa de Wilson también haya sido importante, que es la pérdida de las últimas colonias españolas en América Latina. Sobre todo para una persona como Eva Canel que había vivido mucho, mucho tiempo en La Habana, en 1898 va a ser definitivamente un rompeado, un parqueado. Entonces, ella va a tener que volver a España, va a tener que instalarse de nuevo, va a estar, como les digo, entre Madrid, viajando un poco por ahí, pero va a resignificar también toda esta producción de viajeras españolas en el continente. Pero más allá de eso, me interesa ver su paso por Bolivia, como les decía, y es un poco complicado ver exactamente las fechas, sobre todo en el caso de la varonesa de Wilson. A veces ella nos marea un poquito y no pone fechas, no indica exactamente en qué momento, no indica los años, y en realidad se centra más bien en narraciones que después se vuelven casi novelas. El caso de Maravillas Americanas, que es el grabado que les estoy mostrando, es muy claro, digamos. O sea, a ellas les interesa también crear tipos de relatos de viaje que no necesariamente son en primera persona o que falsean en algunos momentos y que trabajan también con la parte ficcional. Entonces, tenemos retazos. En ambos casos son como retazos, son como pequeñas piezas que nosotros vemos de forma muy fugaz. Es decir, no es una historia completa de una travesía, sino que nos muestran pequeños elementos que les llaman la atención. En este caso, este grabado está hecho para ilustrar la llegada de la varonesa a La Paz. Obviamente no es La Paz, ¿no? O sea, es también una proyección imaginada de cómo eran estos territorios. Y además, ¿por qué es interesante ver cómo ellas se vinculan con Bolivia? Es porque en ese momento Bolivia era un país, bueno, sigue siendo, pero en ese momento aún más, me parece, era un país un poco desconectado de los tradicionales puertos. Se habían roto las, estábamos en proceso de reconstrucción de las rutas. Las rutas coloniales tradicionales se estaban deconstruyendo a favor de otro tipo de movilización. Entonces, tenemos en este momento a los grandes puertos como el Callao, como el Paraíso, o como Buenos Aires. Y Bolivia está totalmente desconectada de esa red o está tratando bien que mal de incorporarse en esa red. Entonces, es importante su llegada en ese sentido porque ellas están ingresando en un espacio que definitivamente primero era difícil para las mujeres viajeras y segundo era alejado de las tradicionales rutas, ¿no? Y eso me gusta mucho porque ambas insisten en lo complicado que es llegar. Una llega desde el norte, desde Arequipa, si no me equivoco, y la otra llega desde el sur, desde Chile, y ambas, cada una siguiendo su propio camino, dan cuenta de lo complicado que es este país, de lo difícil que es y también ensalzan su figura de viajeras, ¿no? Al mismo tiempo que se dan cuenta de las dificultades propias del lugar, también ponen en valor su aventura y el hecho de que ellas sean mujeres exploradoras en lugares tan recónditos, ¿no? Entonces, ahí se crea una especie de sensibilidad que me parece muy importante porque no solamente incluye Bolivia dentro de toda esta geografía, sino que se vuelve, y eso yo lo saco de Pura Fernández que me gusta muchísimo, se vuelve una geografía afectiva. Es decir, ellas comienzan a ocupar este espacio a partir de su propia sensibilidad. y eso es muy interesante sobre todo en el caso de América y sus mujeres porque la varonesa de Wilson da cuenta de sus pares y de sus pares en lugares tan tan alejados como Bolivia, ¿no? Entonces, así, ellas crean de esta manera redes transnacionales que son definitivamente femeninas, ¿no? Entonces, me parece que por eso es importante considerar a Bolivia dentro de estas narraciones, ¿no? Porque están inventando un espacio, lo están resignificando y lo están reincorporando a sus propias narrativas. Sobre todo eso de la narrativa me interesa mucho porque en el caso de Eva Canel, sobre todo, se vuelven cuentos sudamericanos. Ya no es la propia narración de viaje, no es Eva hablando de sí misma, sino que es Eva escritora tratando de dar cuenta de las leyendas, de las tradiciones que también ve. Pero finalmente ellas rescatan Bolivia como otros países dentro de su caracterización literaria. Es importante pensar esto, que son diáces literarios, definitivamente. O sea, tanto los cuentos sudamericanos como los retratos de las mujeres americanas, como la misma labor escritural de Emilia Serrano en Maravillas Americanas, me parece que es una caracterización literaria fundamental. Es hacerlo existir dentro de este panorama literario, ¿no? Entonces, de esta manera, ellas están tejiendo comunidades imaginadas, ¿no? Aquí lo tengo un poquito más abajo, bueno, no solamente hablando de una reinvención de América, como diría María Luis Platt, sino también de geografías afectivas y comunidades imaginadas, ¿no? Entonces, a pesar de las búsquedas, y esto ya para concluir, a pesar de las búsquedas de cada una, de alguna manera, todas, o la gran mayoría de estas escritoras de este tiempo, digamos, que se encuentran en esta red, buscaron crear lazos intelectuales, sobre todo en espacios de habla hispana. Hay un tema de la importancia del idioma, de compartir una cultura y un pasado común, que me parece que siempre vuelve. Y eso, sobre todo, lo dice María Luis Platt, ¿no? Es como que esa reinvención de América. Entonces, muchos fueron los periódicos que dan cuenta de esto, y me parece también importante señalar a otra española, que es Concepción Jiménez, y este periódico que es de la misma época, ¿no? Entonces, realmente, ellas participaban de todo un movimiento que partía de la península, pero que también se expresaba en diferentes lugares del continente americano, ¿no? Entonces, este periódico comienza a circular los mismos años en que se publican los dos primeros libros de los que les hablaba, ¿no? Entonces, finalmente, Emilia Serrano y Eva Canel representan de esta manera dos rostros visibles de este movimiento trasatlántico. Y su paso por Bolivia, entonces, un territorio muy alejado de los tradicionales circuitos, prueba su voluntad de insertar este gigantesco espacio alejado y de difícil acceso a una geografía afectiva y darle un espacio dentro de sus narrativas, ¿no? Y eso lo dice Pura Fernanda es un poquito más bonito, acomodar un discurso en torno a la femineidad, es un discurso femenino, buscando un marco de proyección transnacional. Más o menos, yo lo leo en esa clave, estos proyectos que son tan grandes y de los cuales solamente quería mostrar un poquito, pero me parece que estos dos ejemplos, estas dos personas, nos permiten tener una mirada global que interconecta las historias literarias de diversos países a través de las experiencias. Y por último, para terminar, digamos, me parece que realmente se forma una hermosa hermandad lírica, como diría Susan Kipatrick, sobre las decimonónicas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Curby, por la maravillosa presentación. Como siempre, ha sido un placer escucharte. Pasamos entonces con la tercera ponencia de esta primera sesión, de este primer bloque de trabajo, que es la de Patricia Arroyo. Patricia, estás acá, ¿verdad? No la veo acá. Acá está ahora. Bien, Patricia Arroyo, la ponencia se titula Trabajo doméstico, acumulación de capital y progreso nacional en Centroamérica. Vicente Alaparra de la Cerda y su red de escritoras guatemaltecas 1880-1900. Y Patricia Arroyo Calderón es Assistant Professor de la Universidad de California, UCLA, y es doctora en literaturas y culturas latinoamericanas por The Ohio State University. Bueno, ya lo dije, Assistant Professor en el Departamento de Español y Portugués de la Universidad de California en Los Ángeles, donde enseña seminarios grabados y cursos subgraduados como introducción a las culturas latinoamericanas, alteridad étnica en América Latina, del indigenismo a las literaturas indígenas. Bueno, nada, muchísimas gracias por tu presentación, a Inaí, y muchas gracias a Joyce y a Inaí realmente por poner, por organizar este simposio estupendo, ya estoy aprendiendo, estoy aprendiendo muchísimo. Justamente también me quería disculpar con las colegas que van a presentar mañana porque, pues, como nos cambiaron las fechas, etcétera, ya tenía justamente otro compromiso precisamente para seguir hablando de redes de mujeres. estas redes de mujeres, voy a hablar mañana sobre las redes de mujeres y voy a coordinar unos paneles sobre redes de mujeres guatemaltecas en la década de los años de 1920, ¿verdad? Entonces vamos a hablar sobre viajeras, vamos a hablar sobre teósofas, vamos a hablar sobre activistas unionistas centroamericanas, vamos a hablar sobre mujeres comunistas, entonces, bueno, en fin, yo estoy en una semana intensa de redes de mujeres y, bueno, pues aportando también un poquito sobre las redes de mujeres centroamericanas que realmente creo que hablamos demasiado poquito de ellas y realmente hay una serie de redes bien articuladas por lo menos desde fines del siglo XIX en la región con mujeres que están produciendo muchísimo, que están ocupando espacios muy centrales en la esfera pública de la ciudad en los contextos pedagógicos, en los contextos del periodismo, en fin. Entonces, hablar hoy tiene que ver con eso y me han gustado las intervenciones de las dos compañeras que han hablado antes que yo, precisamente porque también visibilizan justamente la densidad de esos contactos entre mujeres intelectuales, entre mujeres escrituras, entre mujeres viajeras y que efectivamente, como ya todos sabemos, hemos comenzado a trabajar muchísimo sobre ese tipo de redes femeninas en el siglo XIX, pero creo que todavía hay ciertas regiones que son muy periféricas, que no nos hemos acercado todavía lo suficiente a estudiar esas redes de mujeres, entonces yo creo que lo que nos han presentado Fernanda y Purmi son dos excelentes ejemplos, y ojalá yo también les pueda ilustrar un poquito sobre qué es lo que estaba pasando a fines de siglo en el contexto centroamericano, me voy a centrar un poquito más en Guatemala, podríamos hablar de otras redes de mujeres que también hay en Honduras, que también hay en El Salvador, que también hay en Costa Rica, ¿verdad? Y muchas de ellas están interrelacionadas y otras no, ¿verdad? Pero yo un poquito me voy a centrar en una red bastante potente que estaba operando desde la ciudad de Guatemala. Entonces, bueno, ya comienzo con mi presentación, les voy a hablar justamente de esta red que va a estar organizada, de una red que va a estar organizada en torno a la figura de una autora bastante prolífica y relativamente conocida, muy famosa en su época, después completamente olvidada y solamente últimamente medio recuperada, ¿verdad? Estamos comenzando con la recuperación de su obra y de su figura que es justamente se llama Vicenta La Parra de la Cerda que fue una autora que nació en Quetzaltenango que es la segunda ciudad más importante más grande de Guatemala en el año de 1831 y fallece en el año de 1905. No me interesa tanto hablar de ella como de su red pero sí les voy a dar como algunos detallitos biográficos. Vicenta La Parra al igual que buena parte de los intelectuales centroamericanos de su época pasó buena parte de su vida en el exilio en su caso primero debido a las simpatías liberales de su padre y después posteriormente a las simpatías liberales de su esposo y a los de su suegro también. Pasó buena parte de sus años de infancia en Chiapas y ya en su juventud y una vez casada con el político liberal César de la Cerda sucesivos exilios la llevaron a ocupar importantes puestos de dirección en la dirección de escuelas para niñas tanto en San José de Costa Rica y después en Santa Ana en El Salvador Vicente Alaparra va a regresar por fin a Guatemala en el año de 1863 y se va a instalar permanentemente en la ciudad capital donde va a abrir una escuela para niñas dentro de su propia casa y la verdad me da mucha pena no haber preparado un powerpoint de repente con todas las corre-corres y las carreras me olvidé y no tengo muchísimo material gráfico de ella pero sí hay algunas fotos ¿verdad? no de su juventud pero ya de cuando ella es una mujer más mayor queda paralítica en un momento dado cuando da luz a su séptimo hijo en el momento de dar algo queda postrada en una silla de ruedas y hay algunas fotos de la época que les podría haber compartido en cualquier caso después de esa infancia y de esa juventud que pasa en el exilio ¿verdad? en Chiapas y después en otras repúblicas centroamericanas por fin va a poder regresar a Guatemala en el año de 1863 ¿verdad? dos décadas más tarde es decir como a principios de los años ochentas Vicenta La Parra va a reaparecer en el centro de la vida cultural de la República de Guatemala entre 1880 y 1900 aproximadamente esta autora va a ser la anfitriona de una de las tertulias más importantes del Istmo que se conocía ahora era conocida como la tertulia de mamá 80 ¿verdad? donde se reunían intelectuales importantes en la época escritores importantes en la época y la presentación de Fernanda me ha hecho pensar también en una tertulia en la que se reunían músicos en la que se tocaba música en la que se intercambiaba información musical ¿verdad? y yo ese es un aspecto que realmente no trabajo pero justamente escuchando a Fernanda me ha hecho como clic ¿verdad? bueno además de además de representar esta importante tertulia donde se van a reunir los intelectuales y los escritores más importantes de ese periodo va a ser la fundadora junto con su hermana mayor que se llamaba Jesús los dos primeros semanarios centroamericanos íntegramente redactados por mujeres y destinados a un público eminentemente femenino que van a ser el semanario de la voz de la mujer que se va a publicar durante el año de 1884 y el semanario El Ideal que se va a publicar entre 1887 y 1888 ninguno de ellos va a sobrevivir mucho tiempo ¿verdad? por problemas de impresión problemas de suscripciones problemas financieros etcétera pero si son los dos pero si son importantes digamos porque hablen un poquito el campo de la prensa femenina en Centroamérica y finalmente y este es el aspecto que me interesa explorar hoy más con ustedes Vicenta La Parra va a emerger como la figura clave que va a conectar una red de prolíficas escritoras con base en Ciudad de Guatemala además de la propia Vicenta y de su hermana Jesús las mujeres que compusieron esta red incluyen a Adelaida Chévez de la Polo de Hablar más tarde Rafaela del Águila una educadora importante que fue la directora de la Escuela Normal para Mujeres durante varios años Pilar Larrabe de Castellanos una autora de manuales de economía doméstica y profesora de las escuelas para jóvenes de la que también voy a hablar un poquito más adelante Sara María García Salas y Carmen Pérez Silva poetas periodistas esposas de impresores etcétera Tomadas en conjunto estas autoras escribieron un buen número de novelas y de obras de teatro sentimentales docenas de cuentos y artículos periodísticos así como una serie de manuales de economía doméstica cartillas de moral y otros textos relacionados con la educación infantil las miembros de esta red ocuparon un espacio protagónico en las principales revistas pedagógicas de fin de siglo en concreto en El Educacionista en la Escuela Normal y en la Academia de Maestros y sus textos circularon ampliamente por la constelación de escuelas para niñas y jóvenes que se estaban creando a lo largo y ancho de la región centroamericana varias de las mujeres que acabo de mencionar fungieron como delegadas en conferencias transatlánticas y en eventos regionales por ejemplo Vicente Alaparra fue delegada en el Congreso Literario Hispanoamericano celebrado en Madrid en el año de 1892 varias de ellas atendieron a la exposición centroamericana de 1893 y casi todas ellas fueron ponentes en el primer congreso pedagógico centroamericano que se celebró en la ciudad de Guatemala en ese mismo año de 1893 en suma las autoras de esta red estuvieron involucradas en los procesos de expansión y reforma de la educación femenina ocuparon un rol fundamental en el diseño de las nuevas políticas de los gobiernos liberales de Guatemala y los géneros participaron en la congreso de la esfera pública centroamericana de fines del siglo XIX y no obstante el trabajo de estas mujeres y es un poquito lo que creo que varias de nosotras nos encontramos en la misma situación el trabajo de estas mujeres casi sin excepción ha sido ignorado tanto por el campo de los estudios latinoamericanos del siglo XIX como por los estudios literarios y los estudios culturales centroamericanos que realmente tampoco le han prestado demasiada atención mi intención de hoy entonces es tratar de comenzar a revertir este olvido enfocándome en el análisis de una serie de textos en los que estas escritoras desarrollaron sus ideas acerca del papel que debían desempeñar las mujeres centroamericanas en el desarrollo económico de la región solamente me voy a centrar en este tipo de discurso en concreto me voy a enfocar en dos manuales de economía doméstica el primero de ellos se titula la llave de oro compendio de economía doméstica para uso de las líneas centroamericanas y fue escrito por Adelaida Chévez en el año de 1887 y el segundo manual se titula economía doméstica para uso de las jóvenes centroamericanas y en este caso su autora es Pilar la rave de castellanos y lo publicó en el año de 1895 hasta donde yo he podido comprobar se trata de los primeros manuales de economía doméstica dirigidos específicamente a una audiencia compuesta por niñas y jóvenes centroamericanas y pensados para ser utilizados en los sistemas públicos de educación que estaban siendo implementados en el mismo lo que me interesa resaltar de estos manuales es que fueron textos que redefinieron el trabajo doméstico como un elemento crucial para la acumulación de capital y para el progreso nacional y por lo tanto situaron a las mujeres justo en el centro de los debates sobre el advenimiento de la modernidad capitalista a la región los historiadores especializados en el estudio del siglo XIX en Centroamérica han analizado bastante bien como los conceptos antagónicos de trabajo productivo por un lado y trabajo improductivo por el otro lado fueron nociones esenciales alrededor de las cuales se articularon los proyectos de modernización impulsados por las delitos regionales después de 1870 que es el momento en el que comienzan las revoluciones liberales en el mismo a pesar de las excelentes aportaciones sobre el impacto de los conceptos diferenciados de trabajo en la articulación de estructuras fuertemente jerárquicas y racializadas al interior de las fincas de café y de las plantaciones bananeras apenas se le ha prestado atención al hecho de que poco después estas mismas teorías sobre el trabajo improductivo y el trabajo productivo habrían de convertirse también en los conceptos rectores de los procesos de reorganización de los hogares de los hogares de los hogares los manuales de economía doméstica que aquí estoy analizando o que les quiero presentar aquí se iban a convertir por tanto en vehículos que contribuyeron de forma importante a la diseminación de un imaginario de modernidad en el que el trabajo doméstico productivo quedó asociado en exclusiva a una madre casa que era percibida como blanca y letrada mientras que los contingentes crecientemente racializados de sirvientas indígenas afrodescendientes y mestizas o ladinas que es el término que se utiliza en Guatemala para los mestizos se fueron asociando cada vez más con la noción de trabajo doméstico improductivo estos textos los manuales de economía doméstica presentan a sus lectoras a un nuevo sujeto femenino para la modernidad y a este sujeto yo lo voy a estar denominando el ama de casa productiva pero que los manuales que son bastante más poéticos que yo pues lo denominan de una manera que ustedes resultan mucho más habitual es el ángel del hogar centroamericano este ángel centroamericano ¿verdad? debía dedicarse en cuerpo y alma a lo que entonces se llamaba el gobierno del hogar por medio del despliegue de toda una serie de virtudes económicas diferenciadas en función de su género la más importante de estas virtudes femeninas consistía en la capacidad de la mujer de controlar su propio deseo y como consecuencia de ello ser capaz de mantener los gastos domésticos bajo estricto control el resto de las virtudes del ama de casa económica tal y como aparecen en estos manuales consistían en su habilidad para manejar el tiempo de una manera productiva en su aptitud para gestionar de forma eficiente los bienes perecederos no perecederos de la casa en su capacidad para controlar las actividades y para disciplinar los cuerpos de sus hijas y los de sus criados y por último en su talento para transformar un entorno de austeridad material en una fuente de placer la riqueza aparece representada en estos prontuarios de prosperidad económica de precario y como un ente volátil que necesita ser defendido activa de amas de casa informadas y virtuosas cuya función consistía en transformar el ingreso de su esposo en capital doméstico es decir es un capital listo para ser puesto al servicio de la reproducción de la familia en forma no productivo o consumo no suntuario digamos en forma de preservación y de acumulación de todo tipo de propiedad y en forma de capital reinvertido sin este trabajo doméstico minucioso e ingesante realizado por estas amas de casa productivas no era posible que se produjera crecimiento económico puesto que y ahora les voy a citar lo que pensaba acerca de este asunto Pilar Larrabe y cito a Pilar Larrabe puesto que la riqueza en manos de una mujer sin orden sin conocimientos prácticos y sin economía dura lo que dura el sol en recorrer un día en el espacio y ahí se hace la cita me gustaría resaltar aquí tres aspectos que siempre siempre aparecen invariablemente en este tipo de manuales y que son tres aspectos que están relacionados entre sí en primer lugar el trabajo doméstico ya no se concibe como una labor secundaria o natural que cualquier mujer puede llevar a cabo de forma idiosincrática o siguiendo sus propios instintos sino que más bien se considera un asunto muy serio que debe conllevar una formación profesionalizada e impartida en instituciones especialmente capacitadas para ello en segundo lugar resulta claro que los proyectos de modernización impulsados por los estados centroamericanos concibieron el hogar como otra de las esferas que debía quedar absorbida y reestructurada bajo las mismas lógicas de productividad y acumulación de capital lógicas que en última instancia debían impulsar a la región en su marcha hacia la civilización y el progreso material entonces bajo estos parámetros yo más bien trato de ver como el ama de casa productiva se aparece en estos manuales como un agente económico tan importante como el empresario modernizante y por tanto creo que el incremento de las ocupaciones domésticas de las amas de casa a fines de siglo que aparecen muy claramente en estos manuales no debe ser interpretado tanto como un símbolo de la persistencia de modelos anticuados o de modelos regresivos de domesticidad sino más bien como el signo del advenimiento de la modernidad capitalista al espacio del hogar y por último lo que querría resaltar es que los manuales de economía doméstica construyen tanto la subjetividad como el cuerpo de estas amas de casa productivas en oposición a las subjetividades y a los cuerpos de dos arquetipos femeninos diferenciados que terminarían por ser considerados como la némesis la antieconómica ¿verdad? del ama de casa burguesa y estas dos contrafiguras femeninas van a ser por un lado la esposa ociosa y despilparradora ¿verdad? que podemos encontrar en muchísimas novelas sentimentales y por otro la sirviente improductiva y abyecta ¿no? entonces para la presentación de hoy por cuestión de tiempo me voy a olvidar por completo de la esposa despilparradora y más bien me voy a concentrar en la figura de esta sirvienta representada como productiva y abyecta con estos manuales ¿verdad? un poco para seguir con el tema contribuyeron a que la atribución de la noción de trabajo doméstico productivo recayese entonces en exclusiva en la figura del ama de casa moderna y económica ¿no? el plus de productividad de este ama de casa moderna y económica provenía directamente del tipo de formación especializada en materias de economía de higiene contabilidad o pedagogía que recibían las amas de casa letradas y profesionalizadas a través del estudio de la economía doméstica que era una disciplina básicamente miscelánea que va a ir enfatizando cada vez más la necesidad de instruir a las amas de casa centroamericanas acerca de cómo educar y cómo supervisar adecuadamente a sus criados y muy especialmente a sus sirvientas y las sirvientes van a ser justamente los sujetos que los textos culturales centroamericanos van a ir asociando crecientemente con esta noción de trabajo doméstico improductivo a fines del siglo XIX y coincidiendo justamente de manera simultánea con el auge de la economía doméstica en la región vamos a asistir a la emergencia de un agrio debate público en torno a lo que se llamó el problema del servicio ¿no? Este debate generó una profusión de materiales culturales de todo tipo que incluyen artículos periodísticos docenas de artículos periodísticos fotografías muchas fotografías y varios cuadros de costumbres algunos de ellos escritos por intelectuales y políticos de primera fila como por ejemplo José Milla o Antonio Valtrés Jaure. Las políticas de privatización de tierras comunales y la disolución de buena parte de las comunidades indígenas habían liberado ¿verdad? a raíz de estas reformas liberales habían liberado un gran número de sujetos que pasaron a engrosar las filas del mercado de trabajo asalariado. Muchos de estos trabajadores se fueron reubicando a veces de manera voluntaria muchas veces de manera forzosa ¿verdad? en las grandes fincas de café pero otros y especialmente las trabajadoras indígenas se integraron en los circuitos que ya estaban previamente racializados en el río doméstico o en el río urbano. Enseguida a partir de todo este proceso comenzaron a llover los ataques lanzados por las élites letradas en contra de las habilidades laborales la moral e incluso las trabajadoras domésticas en la zona ajena. En un cuadro de costumbres que se titula justamente las criadas ¿verdad? José Milla que era en ese momento el autor costumbrista más conocido en toda la región centroamericana expresaba su nostalgia por los viejos buenos tiempos ¿no? del hogar cuasi colonial de su padre donde las criadas nacían en casa morían en casa ¿verdad? Y entonces después de hacer esta especie de evocación nostálgica de ese de ese de ese de ese universo de ese universo patriarcal casi colonial pasa inmediatamente a expresar su frustración ante lo que él considera el ritmo vertiginoso del recambio del servicio propiciado por la liberalización de los mercados de mano de obra urbana y empieza a quejarse de que y ahora cito a José Milla cada dos meses cada quince días y aún algunas veces más frecuentemente hay domésticas nuevas y aquí cierro la cita Justo a continuación Milla se enzarza en una crítica feroz de las nuevas ocupantes de su casa comienza criticando a su cocinera la Simona por ser incapaz de cumplir con su único cometido es decir cocinar algo comestible y continúa su diatriba acusando a la de adentro que se llama Pío Quinta en este caso de robarle dinero y pequeños objetos así como de y vuelvo a citar a José Milla emplear horas de horas en los recados viniendo así a suceder que la de adentro es la criada más de afuera de los que tenemos cierro comillas José Milla sigue y sigue repartiendo improperios contra la modista contra la nodriza e incluso contra su mejor amigo por haberle sugerido que debía escribir un artículo de costumbres sobre el problema de las criadas y ya notoriamente molesto decide concluir su texto con las siguientes palabras y cito no sé que puede decirse de ellas que merezca la pena ser leído cierro comillas de forma similar a este escritor costumbrista Adelaida Chévez y Pilar Larrabe de Castellanos van a aplacar sus ansiedades ante los contactos interraciales la enfermedad y los contagios lanzando invectivas en contra de las lavanderas y de las noticias en palabras de Chévez establecer contacto físico con las lavanderas entrañaba un gran peligro ya que según esta autora y la cito a ella las personas entregadas a esa profesión no toman ningunas precauciones contrayendo enfermedades fatales y contagiosas y por lo tanto no inspiran ninguna confianza cierro cita mientras tanto para Pilar Larrabe de Castellanos contratar los servicios de una nodriza ponía en riesgo a los infantes y aquí citó la autora al entregarlos en manos mercenarias quizás inmorales tal vez criminales que lejos de cuidarlos los abandonan y cierro la cita lo que quiero resaltar con todo esto es que la súbita liberación de una gran cantidad de obra indígena en el mercado laboral urbano en combinación con los niveles crecientes de profesionalización y regulación que demandaban las tareas domésticas en los hogares modernizados fueron la causa que provocó este intenso proceso de devaluación simbólica y material del trabajo doméstico remunerado realizado por las criptas ahora el ama de casa modernizada debía saber ¿no? supuestamente debía saber cómo llevar una casa de sus sirvientas un mejor conocimiento realizar de manera eficiente cualquier tarea doméstica de índole productiva en suma de alguna manera lo que podemos observar en estos manuales es la abrupta sustitución de las viejas jerarquías domésticas de regambre colonial cuyas lógicas de desigualdad se basaban en el linaje y en el estatus por una nueva estructura piramidal edificada en torno a las nuevas lógicas de el trabajo productivo por un lado y el trabajo improductivo por el otro para ir concluyendo realmente con esta presentación lo que he querido señalar han sido básicamente dos cosas la primera que hasta que no revisemos con atención las textualidades femeninas que circularon por la esfera pública centroamericana durante los décadas finales del siglo XIX creo que no va a ser posible obtener un mapa completo de lo que las élites del momento concedían como progreso tampoco vamos a poder evaluar hasta qué punto penetraron los nuevos imaginarios de la modernidad capitalista hasta lo más recóndito de los hogares del isma en segundo lugar también he querido atraer la atención hacia un tipo de textos y que en realidad a pesar de que aparecen frecuentemente a escala continental en las últimas décadas del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX ni la crítica literaria ni los estudios culturales han estado prestando demasiada atención y por supuesto me estoy refiriendo a los manuales de economía doméstica verdad has escrito mucho sobre manuales de buenas maneras manuales de urbanidad etcétera pero sobre los manuales de economía doméstica me parece que hay bastante me parece que hay bastante menos análisis verdad también yo encuentro por lo menos en la producción de estas mujeres no solo este tipo de manuales sino muchos otros escritos breves verdad que hablan de la correcta administración del hogar y que se publicaban en diferentes tipos de plataformas y sobre todo en los sobre todo en los semanarios también pero también en todas las publicaciones pedagógicas verdad hay como muchísima atención hay muchísima atención sobre este sobre este asunto en el caso concreto que les he presentado hoy verdad que tiene que ver con estos manuales centroamericanos de economía doméstica específicamente escritos por mujeres puede decirse que estas obras nos permiten comprender mejor los efectos de la diseminación de las teorías liberales acerca del valor diferenciado del trabajo en la reconceptualización de la esfera privada y en la reestructuración de los espacios domésticos de Lisboa este tipo de textos también nos muestran que al menos en lo que respecta al caso centroamericano las redes de mujeres escritoras fueron fundamentales en la génesis y la propagación de un modelo de hogar moderno basado en la desigualdad radical establecida entre unas zonas de casa imaginadas como blancas lepradas y capaces de llevar a cabo un tipo de trabajo doméstico de índole productiva y unas sirvientas que invariablemente se nos aparecen racializadas representadas como ignorantes y analfabetas como un constante peligro para el progreso económico de las familias a las que sirven y como una rémora para el progreso de la nación en este sentido los materiales culturales que he analizado en mi presentación contribuyeron sin duda a la consolidación de un imaginario de modernidad fuertemente jerárquico y profundamente excluyente para la región centroamericana y muchos de estos ecos de los discursos simonónicos realmente se escuchan todavía se escuchan en la cultura popular en textos culturales etcétera ¿verdad? hoy en día y parecen sacados de estos manuales y o sea pues sacados de 19 puestos y en el 21 todavía están operando en su en suma mi intención mi intención ha sido convencerles de la urgencia de incorporar el estudio de las obras producidas por las escrituras centroamericanas a nuestras discusiones sobre la producción cultural de las mujeres decimonónicas en el contexto latinoamericano así como de la importancia de expandir el espectro de los textos atendiendo en concreto este tipo de manuales que informan nuestros debates sobre los espacios domésticos y las ideologías de la domesticidad durante el largo siglo XIX y pues si he logrado aunque sea parcialmente algunos de sus objetivos pues me alegraré mucho y aprovecho y les agradezco a todas su atención y aquí lo dejo Muchísimas gracias Patricia estuvo fascinante tu presentación y además efectivamente digamos uno escucha mucho sobre por ejemplo los manuales de urbanidad manuales de conducta pero tal vez estos manuales de trabajo doméstico y además escritos por mujeres son como otras facetas bastante silenciadas y que necesitas digamos ser vista estudiada para digamos también problematizar lo que decías cómo participa el sujeto femenino de estos proyectos de modernidad creo que podemos ya ya que hemos tenido nuestras tres ponencias de la primera sesión abrir el espacio ya para preguntas abran micrófonos y digamos pueden directamente plantear las preguntas que tengan a las panelistas o si ustedes entre las panelistas tienen algún comentario con respecto a sus ponencias es el momento de hacerlo tendremos hasta las once y media así que tenemos buen tiempo para discutir adelante y quiero felicitar a las expositoras me parecieron que los trabajos fueron muy buenos muy buenos puestos fueron muy interesantes nos aportaron un montón de información relevante acerca de las productoras verdad intelectuales de América Latina y el Caribe del siglo XIX y como decía también hace un ratito atrás Patricia a mí en lo particular como coordinadora de la mesa me parece especialmente bueno que se que se hayan incorporado trabajos que consigue en el área centroamericana dentro de la discusión mañana vamos también a ver trabajos que van a abarcar el área Brasil y eso me parece que también es bastante bueno tengo una pregunta a propósito del trabajo de Fernanda que me pareció como lo otro fabuloso y mira Fernanda tú estás estudiando específicamente en esta exposición el álbum de Isidora Segers verdad este es el mismo álbum ahí yo me perdí un poquito es el mismo álbum que publicó hace un tiempo la biblioteca nacional para el bicentenario no es otro álbum otro álbum dos álbumes personales hay uno es el rojo sí y cuál fue el criterio cuál fue el criterio de la biblioteca nacional para hacer una reedición de un álbum y dejar el otro afuera el otro es de la biblioteca el otro es del archivo central Andrés Bello ah pero pasa básicamente por eso es que no no pasa lo que pasa es que ese álbum estaba en poder del departamento de música era de Eugenio Pereira Sala ya y la familia le dona a la biblioteca nacional mucho después este otro álbum ¿no? con otros álbumes de partitura el álbum de Laura Uneus hace una donación la familia a la biblioteca nacional pero antes la universidad de Chile tenía en poder otros objetos desde antes desde principios del siglo XX mucho antes y siempre los tuvieron eran de la colección de la colección este álbum este álbum entonces tú que has tenido la oportunidad de poder revisar ambos los originales tú puedes pensar que hay una especie de continuidad tan fechado hay uno que haya hecho después de otro no no hay continuidad lo que yo creo es que a ella le regalan a ella le regalan no me acuerdo quién pero no sé si Bianchi el marido de su hija Flora le regala este segundo álbum el que está en la biblioteca nacional que es uno de card de visit que cuando van a tu tertulia y a tu salón firman ahí están las firmas más famosas de Wallace de gente muy importante y nada más hay uno que otro poema cuestiones muy mucho más públicas pensando en el salón como un espacio semi público donde te estás exhibiendo y el otro no el otro es algo que ella empasta de sus cosas de sus cartas de lo que le mandan a ella íntimamente es como su colección privada en el fondo donde están sus partituras sus diplomas sus recortes como cuando ella toca y sale en prensa ella tiene sus recortes como lo que opina lo que opinó la gente lo que ella puso de concierto es íntimo es un espacio mucho más íntimo nunca pensó no, no, no nunca pensó de exhibido o sea eso era algo es como tu diario de vida claro oye y con respecto a la a mí me parece interesante a propósito del tema de las redes estas artistas e intelectuales que me mencionabas en tu exposición como por ejemplo la Clorinda Pantanelli que era una cantante de ópera italiana me imagino que tiene que haber llegado a Chile más o menos durante la década de los 40 hablas también acerca de la de la Mercedes Marine a mí me parece interesante ese cruce ese triángulo que se da entre estas tres mujeres artistas intelectuales que figuran en tu álbum porque bueno yo publicé hace unos años atrás un libro sobre que recopila la obra completa de Mercedes Marine y ella tiene poemas justamente dedicados a Isidora Segers y la Clorinda Pantanelli entre otras artistas también que participaban de la ópera que venían poetas que estaban de pasos por Chile entonces uno tiende a pensar que las redes durante este periodo 1930 1940 las redes femeninas tendieron a ser bastante más inexistentes que lo que podría ocurrir a finales de siglo pero hablando de estos archivos nos damos cuenta de que en realidad si bien eran pequeñitas existían y ella hacía ingestos de dedicatoria de demostraciones de afectos entre sí sí eso mismo pienso porque también están las cartas con la Teresa Rossi que tienen un tono súper subido de tono se están riendo de la otra gente esas cartas que por ejemplo aparecieron esa compilación de cartas de mujeres estaban en el álbum y no dicen la fuente esas cartas son de este álbum del álbum personal yo le puse álbum personal porque en verdad no tenía nombre ahí hay muchos dibujos de rugiendas y de momboazán sueltos hay libros de bojejos que le dejaban porque se quedaban en su casa entonces estas redes se armaban así después se pedían partituras lo vamos a tocar hoy día en el teatro municipal tal cosa no tenemos la parte señora Isidora por favor nos presta esto ella también trae maestros de capilla o sea no no la vamos a pensar como una mujer ocupando el espacio que se le asignaba en la sociedad ella hizo otras cosas entonces la amistad con la Mercedes Marín yo también la descubrí no hace tanto porque le dedica a Laura Uneus también otro al álbum de Laura Uneus dice para tu álbum querida Laura no sé qué cosa Laura Uneus es la hija música de Isidora Seges las otras hijas no fueron músicas hay una que escribe Flora Flora Tupper escribe escritora pero esta otra hija es música de los nueve hijos y ahí están estas redes que empiezan a dialogar como voy a tu casa y vi el matrimonio de no sé quién y por favor recibe al no sé cuánto cuando venga es muy evidente y también como dialogan los dos álbumes como una cosa es pública pero la otra es privada y en la privada es mucho más sabrosa ¿no? como contiene los pensamientos y los... Fernanda ¿nos podrías dar la página web? La página web todavía no está oficial ¿Todavía no está? No porque tenemos ahí hay que hacer el lanzamiento oficial porque la Universidad de Chile el archivo tiene los derechos sobre esas imágenes entonces va a quedar alojada en Omeca la investigación y los links van a quedar alojados en Biblioteca Digital de la Universidad de Chile esas son como las normas de la directora del archivo y ahí estamos en las negociaciones finales para poder ya subir todo ¡Qué bien! ¿Nos vas a avisar? Por favor Sí, por favor Vamos a hacer Fernanda yo tengo perdón una última pregunta con respecto a a esto que de todas maneras se vincula con lo que lo que abordaron las colegas en las dos exposiciones tú hablas del semanario musical que publicó Isidua Segers ese semanario musical es de la década de 1930 ¿verdad? Me acuerdo te lo voy a mirar ahora mientras que hablen y lo pongo en el chat porque lo tengo ahí lo tengo abierto pero la copia la copia que nosotros tenemos es la única completa la de la Biblioteca Nacional no está completa y por casualidad en este semanario musical que ella funda o dirige firma con su nombre sí firma con su nombre parece sí te miro al tiro y te busco el dato y la traductora la que traduce del francés al español es la hija de Belin eso no sale en ninguna parte o sea tenemos una mujer traduciendo para como seleccionando ¿no? haciendo curatoría de artículos y traduciendo para poder publicar es que eso es muy interesante porque se acostumbra es interesante tener ese dato porque al menos se señala acá en Chile según la crítica que el primer texto fundado y dirigido por mujeres texto periódico revista es el eco de las señoras de 1865 pero esto sería un antecedente que de ser así le llevaría una ventaja temporal de más o menos 30 años sí es 1852 ahí está ah un poquito antes para que lo vean ahí está para que lo miren es un poco antes ahí dice imprenta de Julio Belin este es el número 1 Agustina es número 31 y de ahí dicen qué es lo que van a hacer ellos ¿no? con este título nos proponemos publicar pero firman los editores ¿no? no hay un texto donde aparezca porque me parece que es un gesto simbólico muy significativo el que aparezca en 1850 el el nombre de ella como redactora o directora sí bueno y también es muy significativo que los editores estos señores editores son afrodescendientes ¿no? como está ella José Zapiola José Bernardo Alceo la hija de Belin es como un equipo bien variopinto no sería lo que esperábamos bueno muchas gracias Fernanda no sé si otra persona quiere comentar algo yo quería yo quería una pregunta Joyce Claudia la palabra es tuya hola a todos y todas y muchas gracias a las tres presentadoras quiero hacer una pregunta para las tres pero de repente no sé podemos partir con Patricia o con Kourmy que tiene que ver un poco con el archivo tiene que ver con el canon yo estoy editando ahora un volumen de mujeres del 19 de no ficción para el MLA y una de las cosas que he podido como descubrir reflexionar es sobre cómo por mucho tiempo estábamos estudiando tanto nosotras como dándole a nuestro estudiante el mismo conjunto de textos de las mujeres del 19 o las mismas autoras que ya a estas alturas son bastante canónicas bien conocidas también a veces por limitaciones materiales porque no teníamos acceso a otros textos porque qué sé yo pero por ejemplo sabemos como en el caso de Centroamérica que hay una carencia enorme de representación de Centroamérica cuando estudiamos mujeres del 19 y de hecho buscando reparar eso llegué a a Vicenta La Parra que yo no la conocía pero y por otro lado por un lado está el canon y por otro lado está el archivo como lo que están haciendo algunas de ustedes también entonces cómo este trabajo de de ampliar el canon del 19 de mujeres y por otro lado traer este trabajo archivo nos permite como una otra comprensión otra narrativa de lo que es el campo cultural de las mujeres o las redes en el 19 yo sé que es una pregunta enorme pero me interesa un montón de forma muy egoísta porque lo quiero pensar para este libro pero quiero su opinión como investigadora de cómo a ustedes les ha cambiado la impresión del campo cultural en base a estos nuevos materiales o estas nuevas consideraciones muchas gracias por tu pregunta Claudia en realidad en mi experiencia aquí no tenemos tradición de Simón o sea tenemos tradición de Simón que recién está comenzando un proceso de canonización pero que está en proceso es decir que yo he llegado a este tema sin realmente ningún referente excepto las letradas peruanas que creo que ese ha sido un poco el norte estos últimos años digamos para las investigaciones en este tema sobre todo en la región en la que yo me encuentro entonces para mí ha sido el descubrimiento del archivo total y puro y duro digamos y ha sido un poco incluso yo diría por inercia yo no las estaba buscando ellas me han encontrado a mí porque yo estaba como les comentaba siguiendo en muchos casos a sus parejas a personajes con los que ellas mantienen relación y de pronto me doy cuenta de que hay una sobre representación de escritoras femeninas que no había sido mencionado todavía por la crítica boliviana como tal nosotras tenemos algunas figuras tenemos sobre todo a De La Zamudio que es finisecular entonces ella realmente no llega a ser el prototipo de la letrada decimonónica ella está ya a caballo con otras tradiciones con otras inquietudes realmente se proyecta también sobre el siglo XX entonces entonces este era este era máximo el canon ¿no? y yo creo que ahorita digamos más bien todo esto ha permitido replantearse el tema sobre la literatura femenina en el XIX hasta hace algunos años y no estoy hablando de hace mucho no estoy hablando de décadas estoy hablando desde unos 4 o 5 años se dudaba que puede existir una representación femenina demasiado fuerte en las letras bolivianas del XIX ¿no? y cosa que después volviendo un poquito no se da cuenta de que no y que siempre habían estado ahí tampoco ha sido un trabajo de archivo todavía no estoy pasando a la parte fina que serían las correspondencias que serían como mostraba Fernanda la parte privada pero que estaban para el público que ellas se mostraban y que eran conocidas en su momento ¿no? entonces es interesante la relación que tú planteas que yo creo que en muchos casos sí sí es problemática entre la tradición asentada y las nuevas cosas ¿no? no sé si Patricia quiere añadir algo que me gustaría añadir y bueno en primer lugar agradecer a Claudia por la pregunta muy feliz de que estés editando ¿verdad? ese libro que yo creo que va a ser fantástico para que todas podamos ampliar podamos ampliar nuestro canon sobre qué mujeres estaban escribiendo en América Latina y que América Latina no se reduzca a algunas partes de América Latina ¿verdad? porque normalmente o muchas veces cuando hablamos de redes de mujeres latinoamericanas de escritura de mujeres en el siglo XIX en el espacio latinoamericano tenemos algunas y están muy repartidas que están muy sobre representadas en ciertas áreas ¿verdad? con el sur México Perú ¿verdad? con redes muy bien estudiadas y súper bien trabajadas por muchas de nuestras colegas y muchos de nuestros colegas pero de repente toda una serie como de espacios ¿no? en el continente que están casi completamente casi completamente en blanco no voy a decir totalmente en blanco pero casi en blanco creo que aquí hay diferentes razones que hay diferentes razones para ello nosotras estamos estamos todas también en contextos académicos diferentes ¿verdad? cuando está en Europa Claudia y yo estamos acá en los Estados Unidos para el caso de los estudios literarios en Centroamérica muchas veces cuando se habla de cuando se habla de 19 tiende a pensar a modernismo vamos a hablar de modernismo y es una grandísima tradición ¿verdad? digamos toda una escuela y toda una gran tradición en la región las mujeres ausentes de ese canon y luego hay como minicanones regionales por ejemplo hay una mujer que casi me parece citada como la única mujer que estudió en el siglo 19 o como la única intelectual que publicó en el siglo 19 que es Pepita García Granados que estudió en la primera mitad del siglo 19 y cuando se menciona la red de mujeres de la que yo les estaba hablando hoy en el caso de Vicente la Parra de la Cerda casi todos los trabajos que hay en ver con los nuevos que mencionan en algún momento la voz de la mujer y el ideal que han sido reeditados y que han sido objeto de varios estudios entonces casi siempre se menciona bueno la red de la mujer la editora del ideal entonces como que de alguna manera están fuera del canon pero cuando se las introduce cuando se las introduce o se las menciona también se mencionan solamente algunos textos que ya se han convertido también canónicos y digamos el resto de la producción o todo el resto de las mujeres que conformaban esa red y que también escribían de alguna manera quedan también invisibilizadas no solo que van fuera del canon sino que cuando se las mete de alguna manera y se crea un canon de mujeres centroamericanas o un subcanon de mujeres centroamericanas ahí también se las saca entonces de alguna manera pues yo creo que estamos haciendo un trabajo como de excavación casi y de reconstrucción de redes que a veces que no son tan fáciles no son tan fáciles de rastrear porque pues trabajar en los archivos como creo que sabemos todos los que hacemos trabajo de archivo no es fácil y pues trabajar en los archivos centroamericanas pues no es particularmente es particularmente sencillo depende de donde uno trabaje los archivos costarricenses están bien organizados están muy bien catalogados pero por lo menos experiencia es la excepción a veces es muy difícil entrar a veces las condiciones en las que uno tiene que trabajar pues no son tampoco muy sencillas ¿no? todo eso de alguna manera como que se incentiva un poco ¿no? porque es es laborioso es es trabajoso muchas veces va a ser incómodo en fin eso eso entonces necesitamos que estén mirando justamente en esos archivos y trazando todas todas esas líneas y yo les he hablado de uno y yo les he hablado nada más que de un o goto de alguna manera ¿no? de esas mujeres que me produjeron mucho y que son las que de alguna manera como dice Curmi me saltaron a mi al ojo me las encontré bueno, bueno pues si publicaron dos seminarios de estos seminarios seguro escribieron más y efectivamente habían escrito mucho más pero hay otras hay redes de mujeres en Honduras en torno por ejemplo a figuras como la de Nero que es la mujer hasta donde yo entiendo que publicó la primera novela en Honduras hay mujeres en torno a todas las instituciones pedagógicas en El Salvador estoy segura de que lo sabía también en las redes de mujeres también que para niñas y para jóvenes entonces este trabajo de hacer todo ese trabajo de de creación creo que también es complicado y yo me encanta que estéis eso que estáis haciendo con Sara Murillo me encanta que estéis que estéis un con que era textualidades decimonónicas de mujeres explosión en los niños pero ahora después de esa explosión como que tú dices que es quedarnos con un canon establecido de quienes eran las que escribían y dónde estaban y de ahí boom un un gran blanco o un gran vacío en otras regiones donde había mujeres articuladas mujeres en red mujeres que tenían espacios súper protagónicos en las esferas públicas y mujeres que habían leído a esas otras mujeres que ya hemos estudiado verdad las mujeres de trabajo habían leído a con el plaquet habían leído a soledad a costa de samper habían leído a florino y a lo mejor no se conocían no habían coincidido en algunos espacios habían coincidido pero a mejor no se conocían personalmente o las otras mujeres no las conocían a ellas pero eso no quiere decir que de alguna manera esos espacios quedasen por afuera de esa femenina que se ha formado por lo menos en la mitad de la así que yo te agradezco y te digo por el proyecto si necesitáis cualquier otra cosa ya sabéis dónde estamos yo quería decir algo también acerca de eso como la pregunta esa de cómo este trabajo nos puede permitir otra narrativa y cómo cambia nuestra impresión y nuestra opinión yo partí buscando compositoras porque el canon de la música en el siglo XIX no tiene compositoras como las mujeres compositoras no existen o sea no existen ahora tampoco la proporción es muy desigual no ocupamos lugares canónicos no hay espacio y ahí me encontré con esta cuestión de la creación musical en el siglo XIX pero ahora después de ya como 10 años me di cuenta que las redes interdisciplinares para trabajar y los cruces con otras disciplinas pensando en cómo era la educación femenina son fundamentales porque ellas no solamente tocan el piano sino que también leen y eso también nos dicen las novelas como qué es lo que hace Leonor en Martín Riva o qué es lo que hacen en las novelas de Manuel Paine o qué hacen las mujeres las mujeres tocan el piano y leen entonces se producía como una similitud entre las novelas folletín y la música de salón que son como los géneros en que sí podían incursionar las mujeres pero nos encontramos con que además cuando hay documentos y fuentes no convencionales podemos armar otras subjetividades muy diferentes de las canónicas en mi caso las que nos entregaba la historia de la música eran totalmente insuficientes por los juicios de valor y juicios de gusto mala música barata no es obra de arte ellas no son compositoras esta diferencia entre compositoras y aficionadas claro el caso de la Isidora es una excepcionalidad o sea hasta ahora es una excepcionalidad pero si podemos abordarla a ellas sí porque no a otras recientemente estamos terminando una investigación con otra musicóloga sobre mujeres músicas en Copiapó y la música era una parte más de su quehacer o sea ellas estaban animando cine mudo a fines del 19 con música ellas estaban dando las distribuciones de premios con los discursos y todo y aparece en prensa local muy provinciana con unas prácticas musicales insertas en la vida cívica entonces la música es la manera de agenciar ¿cierto? de incidir de alguna manera y de participar mediante una disciplina autorizada pero si lo pensamos de como o sea tuvimos que armar todo esto como redes interdisciplinarias fuentes no convencionales cruce de archivos revisión de periódicos y también considerar la educación como una cuestión integral como era en la época como con historicidad y ha permitido crear un mundo que no existía o sea poner esta música que suene que circulen las compositoras y que además nos demos cuenta que pensaban y escribían como es un abordaje totalmente diferente en verdad como cambió todo el panorama sabemos que había muchas más compositoras en el siglo XIX que ahora que hasta editaban periódicos como que estaban muy insertas en diálogo con otras mujeres ahora ya tengo el dato como la traductora es Ana Faustina Sarmiento la hija mayor de Domingo Faustino Sarmiento ella es la que se casa con Belin entonces son mujeres que están muy activas ¿no? está editando un periódico a cuatro años de su matrimonio eso eso nomás quería agregar como para cerrar como me parece súper interesante porque la literatura de viajes también era una literatura permitida o sea ellas utilizan estos espacios autorizados para hacer otras cosas y eso me parece como enriquecedor como iluminador ¿no? como se abren mundos como pensar ¿qué hacen las mujeres con los manuales de educación femenina? o sea les dicen y tienes que tocar una sonata completa ¿no? dice el manual de una señora americana de José Joaquín de Mora y ahí vas a ser una buena señora o sea además de atender tu hogar tócate una sonata es como no sé mucha exigencia igual eso a propósito de eso que señala Fernanda que la la esposa de Beli es la traductora ¿cierto? la esposa de Beli sí Ana Faustina Sarmiento y ella es hija de Sarmiento la mayor la hermana de Sarmiento es la pocesa Sarmiento una de las primeras pintoras chilenas que también tuvo un taller trabajó bueno la pintura también la escultura principalmente la pintura y hace poco en una exposición que se hizo en el Museo de Bellas Artes de Santiago se hizo una la curadora Gloria Cortés expuso acerca de la de las pintoras y bueno artistas pioneras del siglo XIX entonces los Sarmiento las Sarmiento quedaron absolutamente eclipsadas bajo esta sombra omnipotente ¿verdad? de Sarmiento padre hermano pero es interesante porque es una familia entonces donde hay mucha agencia femenina y algo interesante digamos de las ponencias de todas que les agradezco muchísimo y las disfrutamos muchísimo es ver cómo no solamente estos lugares autorizados sino también esta cuestión de lo íntimo el álbum es una construcción de lo íntimo algo totalmente íntimo afectivo al mismo tiempo también lo que nos presentaba Patricia con estos manuales de entrenamiento doméstico son como que lo que llamaría Elena Rivero esas formas un poco feministas femeninas en el sentido de que no se están desautorizando como señalaba Fernanda en los lugares de cada vez que yo tengo que hablar mi hija muy dirigente viene e interrumpe eso ha pasado no ha entrado en todo el rato sino ahorita pero digamos ¿cómo es? un segundo no sé si hay otra pregunta a mí me parecía fabuloso la exposición que hizo también la colega Patricia porque nos permite como conversábamos recién hace un ratito poder acercarnos a estas productoras ¿verdad? y a y a sus discursos que han sido tradicionalmente desconocidos en el resto de América Latina y para qué hablar del cono sur en la práctica no se ve que haya un diálogo un diálogo entre por ejemplo el cono sur y Brasil el cono sur y Centroamérica y te quería preguntar respecto a esta figura ¿verdad? ahora le tengo el programa acá que es Vicenta La Parra de la Cerda ella además de cultivar el género de los manuales domésticos dirigió señoritas ¿qué otro tipo de géneros cultivó? Sí gracias por tu muchas gracias por tu pregunta Joyce mira justo Vicenta La Parra de la Cerda un poco la he presentado al principio con más atención no tanto porque ese manual es economía doméstica que hasta donde yo he podido encontrar no escribió ninguno sino más bien porque era el nodo de esta era la de esta red de mujeres en el marco de las cuales sí hubo otras mujeres chéves que escribieron manuales de economía doméstica entonces un poco me he extendido con Vicenta La Parra por eso aunque tiene textos que tienen que ver con la administración del hogar o con lo importante que tiene la domesticidad etcétera ella básicamente Vicenta La Parra básicamente era poeta más era maestra tiene muchos textos corta tiene mucho culo eran las redactoras ¿verdad? eran las redactoras de estos semanarios entonces tiene pues montones de columnas con textos ensalzando las virtudes ¿verdad? atacando los vicios hablando de la cofetería en contra del lujo en fin digamos en términos de contenido se parecen mucho se parecen mucho a otros digamos discursos de otras mujeres pedagogas moralistas regeneracionistas ¿verdad? que podemos encontrar a fines del siglo XIX además de eso escribió varias novelas si no las tenemos y no las tenemos recuperadas hay que se han reeditado una que se llama Hortensia otra que se escribió varias obras de teatro también La Ange Caído La Hija Maldita en fin en verso y muchas varias de estrenadas con muchísimo éxito de público en el Teatro Nacional de Guatemala entonces ella era como una figura como realmente era una figura muy conocida puedes encontrar reseñas sobre sus obras de teatro no solamente en los periódicos de Guatemala sino en los periódicos de Centroamérica ¿verdad? era una serie que conocían realmente en toda la región y era conocida como la poetisa cautiva ¿verdad? y era cautiva porque tenía ese problema de movilidad entonces estaba condenada con su silla de ruedas entonces la poetisa cautiva pero era como la gran dramaturga era como la gran dramaturga de la región en la época lo que pasa es que de ahí de toda digamos de toda esa fama que tiene en su momento de ahí se olvida ¿no? entonces no no o sea sus textos quedan completamente abandonados ¿verdad? y un poco es un gasto del polvo en los en los archivos hasta que de alguna manera varias en su su semanaria lo que capta y eso es lo primero que capta es un poco donde se ha quedado también apascada la crítica de la obra de Vicente a la Parra ¿no? en la cuestión del estudio de sus de sus semanarios sin embargo hay mucho más algunos esfuerzos de su obra y esos esfuerzos han por parte de una asociación que ya es Vicente a la Parra de la Cerda que puso su bisnieto todo de ella entonces claro también es una asociación que se dedica al estudio de la figura de esta autora pero se dedica al estudio de la figura de esta autora desde una perspectiva afectiva familiar de recuperar la obra de la antes de digamos que tiene tiene un corte el tipo de trabajos que se está gráfico ¿no? y de alguna manera es muy interesante porque ha permitido digamos volver a poner en circulación sus textos y sacarlos del archivo pero por otro lado pues no es exactamente como el tipo de trabajo que quizá a mí me interesa más ¿no? entonces a mí un poquito lo que me lo que voy a hacer con mi trabajo o lo que no centrarme en la red de ella ¿verdad? sino mirar un poquito en abanico el nodo de esa red o a quién son estas mujeres y se articula esa red entre mujeres pero también más allá de esas mujeres ¿verdad? todas esas mujeres independientemente están súper vinculadas a personajes completamente fenómenes ¿verdad? en el momento de la reforma liberal en Guatemala entonces de alguna por sus propios espacios pero también por la vinculación que tienen con estos personajes consiguen un lugar absolutamente totalmente central y ligando ya digamos para ya cerrar porque sé que no tenemos tiempo para volver a regresar como de alguna manera regresar a la pregunta que había hecho Claudia antes ¿qué nos aporta a esto? bueno yo creo que nos aporta un montón de cosas primero nos aporta ver de qué manera participaron las mujeres en la articulación no sólo de las instituciones políticas sino de imaginarios de imaginarios sociales ¿verdad? de modernidad también imaginarios imaginarios de modernidad no sólo imaginarios de nación también imaginarios de modernidad imaginarios de progreso imaginarios de civilización imaginarios sobre la diferencia racial imaginarios sobre la diferencia de clase imaginarios sobre la casa imaginarios sobre la riqueza entonces es como tienen un montón de textos que inciden por completo en los grandes debates del momento entonces si de alguna manera nos perdemos la mitad de las participaciones o una buena parte de las participaciones en esos debates del momento que además vienen desde una posicionalidad muy concreta ¿verdad? que es la de estas mujeres que ocupan ese espacio ambiguo como hemos estado señalando si están en realidad están en la casa son como modos y pues yo creo que nos estamos perdiendo que nos estamos perdiendo de todos estos debates sobre nación sobre modernidad sobre civilización que no tendríamos que estar prestando atención para comprender bien los matices de esos agarces ¿no? Perdónen que te atruto pero ya estamos justo creo que tenemos que cerrar ahorita para que muchísimas gracias a todos de verdad por todas las ponencias y los comentarios tenemos que cerrar ahorita para que les de chance a la organización de arreglarlo todo y que esté todo listo a las 12 ¿ok? entonces nos volvemos a conectar a las 12 tienen el enlace si no lo tienen me escriben y se los mando ¿ok? gracias nos vemos ahorita chao chao un rato hasta luego gracias 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 por ver el video